En el estudio tengo a Francisco Méndez, cofundador de Buró Parlamentario. ¿Qué es eso de Buró Parlamentario? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy contento, estimado Jorge, estar en tu programa. Bienvenido a bordo. ¿Qué es Buró Parlamentario? Es una iniciativa social completamente apartidista y hecha por voluntarios mexicanos. Y antes de responderte a la pregunta, quisiera decirte un poquito el contexto y por qué nace Buró Parlamentario. En estas campañas, hasta el 15 de mayo, las diputaciones federales han invertido 420 millones de pesos para generar un total de 18.8 millones de spots, 314 mil diarios. O sea, un mexicano tardaría 19 años en escuchar todos esos spots. Dios nos ampare. Escucharlos los dos minutos que tengo que escucharlos. Los de aquel partido son una mierda, los del otro partido también. El que gane va a ser uno de esos, pero bueno. 50 mil, 60 mil toneladas de basura electoral esperamos y además un tema de riesgos de contagio. ¿Qué se ha logrado con todo esto? Un minuto de exposición justamente por lo que dices, porque se están promoviendo partidos y no propuestas, que sería lo importante. Y además me dicen lo que tienen por obligación que hacer. Voy a poner calles. Pues esa es la chamba que estás pidiendo. Voy a ponerte iluminación. Pues no me vengas con cuentos, es lo que te contratamos para eso. Justamente. Como si me hicieras el favor. Justamente ese es uno de los puntos, querido Jorge, que ahorita voy a abordar. Pero bueno, al final, lo que se ha logrado con todo esto que te dije es un minuto de exposición para llegar al 20% de su electorado. Y la mejor parte es que ese electorado no sabe que el que le habló es su candidato. Entonces, si bien tenemos las elecciones más grandes, también son las más desinformadas. Es que todo el mundo ya es candidato. Efectivamente. Ya cualquier güey que tiene un éxito en la pantalla del candidato. Así es. O en la calle, ¿no? Como algunos que venden cosas que salen ahí, pero... Fíjate, hoy tienes que ser candidato, por lo que se te hincha el agarro, ya puedes ser candidato. Ya no hay alguien que te diga, voy por esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar... No, me está preocupando cada día más, porque el problema es que esos son los que van a quedar. Efectivamente. Pues bueno, de ahí me aseguró parlamentario, que es una aplicación completamente gratuita. La descargas de cualquiera de las dos tiendas, iOS y Android. Hoy introduces sección electoral, código postal, y te dice únicamente quiénes son tus candidatos. Yo lo estuve viendo ayer y se me hizo una aplicación maravillosa. Porque los señores políticos les tengo una muy mala sorpresa. Este grupo de cuates se han puesto a armar esto que está viendo usted en pantalla, donde hoy yo voy a ver con mi código postal, por ejemplo, yo bajo el de Azteca, voy a ver Tlalpan, y voy a ver quiénes son los diputados que me corresponden, de qué partidos son, qué trayectoria tienen, qué saben de política, qué han hecho en su vida, y los voy a comparar contra otros. Efectivamente. Eso es delicioso. Efectivamente, todo desde el teléfono, ya no tienes que ir a ningún lado, ni hicimos un cálculo para que tú tuvieras la información que acabas de citar, necesitarías consultar 14 citas. Bueno, en la aplicación solo son los que te tocan. Y a veces ni la mamá de ellos sabe lo que han hecho. Efectivamente. Y ahora, pues, quisiera aprovechar el espacio, estimado Jorge, para ir directamente al punto que tocaste sobre las propuestas, que eso es lo que realmente tendría que mover nuestro voto. Las propuestas, porque en las propuestas nace el cambio, no en un partido, no en otro, no en un candidato. En las propuestas, y realmente yo quisiera pedirle a todos los mexicanos que estén haciendo lo que estén haciendo, se detengan tantito, descarguen la aplicación, conozcan a sus candidatos. Pónmela, por favor, al pie de pantalla, porque me sobra un minuto y quiero aprovecharlo. Pónmelo al pie de pantalla y bajen con su código postal, por favor. Se van a maravillar de descubrir por quién tienen que votar. Y le voy a adelantar algo que es importante y que trae Francisco, que está brutal. Va a seguir funcionando para que no nos olvidemos de ellos, porque ellos, los políticos, dicen que el pueblo no tiene memoria. ¡Sorpresa! Lo digital hoy nos va a permitir seguir con ello. Efectivamente, en octubre lanzamos la versión ya de gobierno, así se llama, donde verás diputado local, federal, senador, alcalde, gobernador y hasta el presidente. En la aplicación podrás tener contacto directo con ellos y sí preguntarles sobre las propuestas de campaña que hizo. Oye, tú me prometiste castigar el tema animal, el maltrato animal, y de pronto en la aplicación te va a decir... ¿Cómo sabe? Que ahí viene el correo que tiene que usted mandarle a todos los personajes de la política que tienen que ser abiertos hacia nosotros. Dos minutos. Veinte segundos. Estoy con ellos. Francisco, te felicito. Pónmelo en pantalla, por favor. Bájela antes de votar. Se va a divertir cuando vea a quiénes le pusieron para que vote. Hay unos que ni su mamá los conoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!